...desde la ciudad de Villa Gesell para contar en qué instancia se encuentra la investigación de este homicidio. Hola Adri, buenas tardes. Hola Vero, el gusto saludarte y así es. Mañana se cumplen seis meses del asesinato de Fernando Báez Sosa y la investigación avanza porque ya hay una prueba incriminadora que complica bastante la situación procesal de Máximo Thompson. El imputado Thompson usó una zapatilla para matar a Fernando Báez Sosa. La Policía Federal llegó al peritaje y llegó a esa conclusión luego de encontrar muestras de sangre en esa zapatilla y fue llevada a estudio junto a otras zapatillas que incautaron aquella noche del 18 de enero. Y bueno, efectivamente se llegó luego de seis meses de estudio a la conclusión de que la marca que tiene Fernando o que tenía Fernando de zapatillas en la suela, en el rostro, corresponde a una patada que le propinó Máximo Thompson. Esto desde ya, que complica su situación, pero no exime al resto, digamos. Están todos bastante complicados porque la querella encabezada por Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, pide prisión perpetua para los ocho detenidos y también para los dos que están libres. Hablamos de Guarino y Milanesi. Guarino y Milanesi, los dos que están libres. Fernando Burlando pidió que vuelvan a la cárcel porque todos están acusados de lo mismo. Homicidio agravado por Alevosía en concurso preventivo. Esperemos que avance un poco más rápido la causa. Hoy leíamos testimonios de los padres que decían que estaban muertos en vida y por el otro lado un análisis de cómo atraviesan esta cuarentena, estos ragbears, detenidos por supuesto, pero con asistencia psicológica, que dentro de la cárcel los tildan de los patoteros, así los conocen. Y en el mientras tanto, bueno, una vida que ya no está y un matrimonio destruido. Ojalá que así sea, pero en concurso premeditado, perdón, eso marca que hubo un plan sistemático, digamos, para matarlo a Fernando Báez Sosa. Eso es lo que intentará aprobar la fiscalía. La fiscal Samboni estuvo muy cerca de reunirse con Fernando Burlando aquí en Villa Gesell. De hecho, Burlando intentó entrar a la ciudad, o esa era su idea, pero cuando se lo comunicó a Samboni, la fiscal le dijo que no intentara venir porque no lo iban a dejar entrar, de manera tal que el abogado desistió. Pero bueno, desde ya que la investigación, a pesar de estos detalles, avanza. Y esperemos que el juicio se haga pronto. Samboni ya tiene todas las pruebas suficientes para arrancar el juicio oral. Pero bueno, tiene plazo también hasta 11 meses, tiene para seguir recabando testimonios y buscando pruebas incriminatorias para que se haga justicia. Aunque ya tiene una que es muy contundente, que es justamente la que veíamos recién, la de la zapatilla. Adri, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana, Vero. Muchas gracias. Hasta luego. Noticias regionales. Noticias regionales.